¿Alguna pareja tuya que ha querido cambiar algún tipo de hábito en ti? ¿O alguna pareja te ha transformado? ¿Alguna pareja? ¿Alguna pareja? ¿O por tu mal? ¿O lo que sea? Un nuevo tú Estamos hablando en vista de que hay parejas que cuando entran a la relación inmediatamente quieren modificar hábitos en ti quieren modificar tu tipo de vestuario un nuevo yo lo que tú comes un nuevo estilo de vida nuevos lugares ¿Quién te esco? Ahí, mira, dale, ahí ¿A dónde? El último bebé, el último botón Es que lo pague, el chichi, el último ¿Pero cuál, mi amor? El que sale el cúso, ese chichi Ese, mi amor, gracias Entonces, me gustaría saber si usted y voy a comenzar yo No, comienza tú ¿Has encontrado alguna persona que te ha impactado en tu vida y te ha cambiado? Nosotros cambiamos Exacto Bueno, tú la conoces ¿Tú sabes? ¿Ah? ¿Tú sabes? Doble pantalla No, no, no No, no Sin doble pantalla No, porque tú Pero no lo señales Esa época Ah, sí Esa época sabe Sí, sí, sí Esta jovencita Le gustaba Poner de ejemplo Otra persona Mira cómo es fulano Mira cómo es fulano Mira cómo es el A compararte Sí, sí, sí Entonces empezamos una relación Y la Jeva literalmente me cambió el clóset ¡Wow! Y yo parecía un conectado El primo Alberto El primo Alberto ¿Qué era el ejemplo? Un conectado Edgar Edgar Baina pega Baina con cuello Baina pega Gracias a ti Yo no te conocí Y yo le decía Mi amor Con la cabeza botón Primero yo era muy flaco Cuando eso Estaba hablando Sí Cuando tú estabas Perdón a la obra Comenzando Yo me estaba Yo me estaba muriendo Estaban ustedes de ahí Cuidado Jesús Nosotros estábamos No, yo no estaba Cuando tú entras de perdón Ya yo no estaba Pero tú formabas parte del Entourage ¿Tú estabas en el grupo WhatsApp todavía? Sí Entonces No existía cuando es La Jeva Loco, de verdad Mi mamá era O sea, un vestuario completo nuevo Un estilo de vida Que vamos a poner incienso Que esto, que lo otro Y yo estaba dejando de ser yo Ay, hombre Más no me sentía feliz Porque no era yo Pero ella cambió el clóset con su cuarto Con el dinero de ella Sí, con su dinero Ah, pero bien Sí, es verdad Es importante Ay, que Dios me diga Ella incluso Y su dinero Incluso Lo mudó a él y todo No, no, no Yo vivía con papi y mami Sí, pero Pero Pasaba a fin de semana Sabía quedar allá Yo tenía un carrito Y ella ayudó al carro ¿Cómo? Sí ¿Cómo? Le aportó Ah, bueno Por lo menos Como quiera se quejan Como quiera se quejan Mira como la recuerdan Como la impactada No, él lo negó Que le cambió el clóset Él duró un tiempo negándoselo a la otra pareja ¿Cómo así? Ah, anda Por eso que lo debe de llegar No, no, no Eran amores legales Después Amores legales Pero ahora el impactada Que te cambió el clóset No la que te montó Siempre la pareja Pero yo no me la montó Yo estaba montado ya No, te ayudó Medio carro Dos gomas tenía tú Es otro tema Pero para qué que la pareja Te preguntan las actuales Es verdad que tú estuviste confundada Eso no te importa ¿Pero qué ya importa? Eso no importa Ah, sí Pero ya eso pasó Ok Siempre puedo saber Ay, José ¿Tú has tenido alguna pareja? Espérense José ¿Tú has tenido alguna pareja Que ha intentado cambiar tus hábitos? En este momento tengo una Que intenta cambiar Una conducta que yo tengo Que a mí me caen mal mis hijos Entonces Sí El chiquito No, los dos Los dos No, no, los dos No, no, los dos Me caen mal Me caen mal Entonces ella quiere intentar ¿Pero cómo te cae mal tus hijos? Que me caen mal Claro Mal, mal Que no lo puedo ver Ni ellos a ti Ni ellos a ti Ustedes no se llevan No nos llevamos bien Esa Partiendo la casa Por obligación Yo duermo en el cuarto de ellos Y yo duermo con su mamá Esa Esa mamila está humida La febre no se borra Esa mamila está venida Un trepa a uno Está bien unida a la casa Ella quiere cambiar Esa conducta A mí no Por eso la alejé De mi vida A ella Pero tú sigues viviendo ahí Esa Pero alejado Pero porque que tú no puedes Hay gente que sigue ahí Porque no puede Yo Ella paga la casa Ah, no, no, no Ella paga la casa Hay gente que está ahí todavía Porque no puede irse Ya ese es otro tema Pero si pudiera De verdad yo no me he mudado por ti Yo te estoy esperando a ti ¿Para qué? ¿Para qué? Oye, hermano Oye, para que le dé el ejemplo Oye, hermano Para que le dé el ejemplo Oye, hermano Que vos no me pongas premios Y diga, mira doscientos mil pesos ahí Exacto Vale, guapo Pues arréglate con tu mujer Pero tú te vas a poner puta cara La güero Tú sabes, si me pasó en una ocasión Lo que pasa es que también Tu pareja Casi siempre quien llega nuevo Quiere impactar Y quiere lograr Y transformar cosas ¿Ese cambio? Lo que pasa también Es que la pareja que llega nueva Tiene obligatoriamente primero Que hacer tu análisis ¿Cómo así? Una radiografía de arriba abajo ¿Qué yo puedo cambiar? Porque cuando te va el extremo No funciona Como me pasó a mí Una muchacha acabando de conocerme Dice que hablándome De una vaina de suma en pareja Mi amor, pero tú Pero para yo bailar Tienes que ser Mi amor Eso está divertido Mi amor Me te tengo amores con Cuelli Exacto Con muy talento Con vainas que se puedan llevar Me habló Todo el mundo sabe Que yo los domingos míos Son sagrados La esquina de la cerveza Una vaina de Monje Oye, que sagrado Dice que para beber cerveza Sí, pero en Monje Yo te he pensado Toda vez si son sagrados Me lo paso con mi familia También se tira Pero sabes que en Monje No se le da la vista Ah, no, no Y Monje Tú tienes que ir a beber En Monje En Música Nadie ha dicho Manguna En Monje Tú tal Nadie Si tú no llevas Te vas con un varón Y regularmente Te llevas tu mamá Exacto O tampoco tú llevas Discula Porque ahí tú vas a cumplir promesas Una tía tuya Que siempre quiso ir A traer a la gente De letrajero Tú sabes Ajá Es verdad No entiendes No sirven No sirven Cada vez que Que va a Monje He agarrado de alguien Exacto O agarrar a alguien Este domingo Me lleva mucho Mira Me lleva mucho Muchos sitios Pero hoy el Arimarch Este domingo Y lo vamos a grabar Este domingo Vamos para Monje Está bien Señores Bolí siempre Me está llevando Un sitio Y una vez Me cumplió Y estaba cerrado Mi amor Tú no sale Pero dale Gracias a Dios Este domingo Este domingo No Los chicharrones Son famosos ¿Cuál eran? La 19 La 19 Mira Este domingo Vamos Es temprano Porque se llena ¿Temprano A beber cerveza? Temprano Porque yo soy una mujer De Dios Un dos de la tarde Un dos de la tarde Eso no es temprano Ya el día se acabó A las dos No No cambiaron Toque de queda Hasta las 7 El teteo comienza Y libre tránsito Hasta las 10 Claro Hay bonjetes Fin de semana Hay otra cosa Que no se cerveza Claro De todo Hay romo Deja tu finura Que bonjetes Los domingos Se cervecea Claro Dicen los libros Los libros de la calle Entonces le decía Que esas fueron Las dos últimas Y la última Que ya O sea Me fue de menos a más Me regaló Un tichet Yo Dame un tichet Ábrelo Pero caramba Está ahí No, no Ábrelo Cuando abrí el tichet Desde que vi una punta roja Me puse moca Abro el tichet Y digo Mira Pero este tichet Te lo vendieron incompleto Porque tenía Un medio corazón Y me dijo No No está incompleto Es así que va Adivina Ella abrió otro poloche Que tenía No La otra mitad del corazón Soy la mitad de Ese fue el último encuentro Y yo soy la primera vez Y porque ya entonces De ahí quería coger una plaza Agarrado de mano Agarrado de mano Conquete el corazón Hacer ese foto Una loca Así como Yo ando con el príncipe Yo ando con el príncipe Y ando con la princesa Ah, eso es cute Larimar, ¿tú has tenido Al parejas que han querido Cambiar tus hábitos? No Ella lo cambia ¿Tú has querido Cambiar hábitos De tu pareja? Sí, va Sí Quizá No, pero yo no Yo no he querido Cambiar hábitos Desde que llego Pero sí me han querido Cambiar hábitos Que fueron como Una mentira al principio ¿Cómo así? Explícame eso Tú sabes que al principio De la relación Uno hace mercadeo Sí, sí Promesa de campaña Tú te mercadeas Yo me mercadeo No, lo voy a cambiar Voy a dejar a calle No, lo voy a cambiar No, yo no hago promesas Pero, por ejemplo Cosas que yo digo No soy celosa Es mentira Es mentira Súper mentira Súper mentira Pero uno dice No, yo sé no lo saludable No, no lo saludable Es un poquito más Pero, pero Son cosas que uno dice Entonces cuando yo Yo tuve un novio Que cuando él me conoció Yo era reina de belleza Era el año del concurso Obviamente Cuando tú te sueño Del concurso Tú andas muy bonita Tú siempre andas muy bonita Porque tú tienes Que tú estás representando En un país Y imagina se maquillas Sí, sí Correcto Tú vas a encontrar Correcto Correcto Entonces El Cuando Cuando pasó Literalmente Cuando pasó el año Yo hice un cambio Entonces Siempre que él llegaba a la casa Yo estaba muy bonita Y un día él llegó a la casa Y yo tenía Lo que yo entendía Que era propio ya Porque teníamos un año y pico de amor Y ya había confianza Y yo me puse una batica De mi abuela Que era como morada Y tenía un tubi Y tenía un tubi Y no me dio tiempo De quitarme el tubi Y le abrí la puerta Un año y medio ¿Verdad? Y se han visto Tú me tienes que ver En las buenas y en las malas Y se han visto Va a pasar Y yo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y me dice Te voy a dar una oportunidad Voy a cerrar la puerta No, no ¿Cómo es que él te dijo? Sí Voy a cerrar la puerta Y tú te vas a ir Y tú te vas a transformar En mi novia En gente, en gente Ah, ok No, porque él era tu médico Como una mujer Espera a un hombre Con un shortcito O una faldita O con el pelo suelto Lo veo bien Ajá Y yo cerré la puerta ¿Y después te maquilló, Ivana? No, yo cerré la puerta No, no, no Yo cerré la puerta ¿Adivina qué pasó? ¿Qué? ¿Qué ustedes creen que yo hice? ¿No se la volviste a mí? Me puso una faldita Porque es que yo lo quería mucho ¡Ah! Vamos a ver Yo te voy a tener amor Con Sócrates Masquini Eh, eh, Ivón ¿Tú has tenido parejas Que te han intentado cambiar? Pero por supuesto, profesor Tenía uno que me hacía Alinear los chakras Todos los días ¿Qué? ¿Lo qué? Alinear los chakras Ah, pero eso es buena para ti Sí, mi amor Pero es que él practicaba Kung Fu Me tenía loca Kung Fu Sí, entonces yo tenía que rezar Un mantra Con una llapa Todos los días No, mentira No, no No hay hombre Que jale más miseria Que hombre que sepa Kung Fu Mira O un jiu-jitsu No hay nada No hay hombre que sepa Kung Fu ¿Tú has visto el de que Fulano que sabe Kung Fu Kung Fu un pro carro? Nada Esa gente era con los pasajes Y la miseria y mucha hambre Yo tenía una novia Que era Que era 100 metros planos De Bayaguanas Eso Una novia 100 metros planos Una novia en Bayaguanas No Porque en Bayaguanas Todo el mundo atleta Todo el mundo atleta Todo el mundo coge Y no conocí Yo tenía media beca de atletismo De APEC Porque yo aprendí No, no, no De atletismo De salto alto De salto alto De salto largo Y no conocimos En la En la En la Hambre con hambre En la baile Hambre con hambre Los dos con la boca blanca En Guagua En Guagua Con mi novia A mi me paso una En la villa Ese otro La pobreza Si da risa Ahora Ahora Yo me paso Un recuerdo Un palo Yo me paso Un fin de semana En la villa Olímpica En la villa Olímpica Es donde lleva Los deportistas Desbaratados Yo estaba al lado Dentro Y ves una muchacha Pero que bonita Esa muchacha Ahora como estás tú Yo creo que ella Está esperando una guagua Mira Pero ya tenemos Rato hablando Y yo bueno Ya lo que me falta Pedirle la dirección Le digo Y a que tú te dedicas Y me dice Yo estoy allá adentro Digo Adentro adónde Porque adentro estoy yo Dije si Yo soy de pesa Digo Tú eres de pesa De la selección Yo le dije Yo no posee El amor de tu vida Tú eres baratado ¿Cuál era el mantra? No yo tuve que No imagínate Eso era larguísimo Porque un mantra Y cada bolita La yapa es Como si fuera un rosario Y cada bolita Había que rezar Mi amor Cuando yo iba por la tercera bolita Yo mi amor ¿A qué hora que vamos de rezar? Que yo quiero Que me oren aquí Mi amor Mi amor Mi amor Contexto primero Dale Esa nueva persona Que llega a tu vida Que te ve Tal vez Te encuentra En ese momento Frágil Dolido Vulnerable Vulnerable Que llega a tu vida Para sanarte Para Para pegarte Para pegarte Como es Cuando me encontró roto Como dice Sí, sí Para repararse Unir tus partes Unir tus partes Que intenta cambiarte ¿Te ha pasado Manolo? Sí Por favor Por favor Me pasó Una relación Que introdujo muchos cambios En mi vida Mucho Me enseñó a andar Con jean levantacola Yo tenía la cola caída ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, ahora no la tengo No, no Pero vaca No, no Pero vaca Manolo Pero diseñalo El cuerpo Me enseñó a despilar No el pecho Me picaba siempre Él se me está picando Sí, porque pica Cuando están saliendo Alérgico a la cera Una crema que vende Y yo con esta pica Y me estaba arrancando En los sitios ¿De ahí para abajo O de ahí para arriba? Todos, todos Parecía yo Al gato de Kiko Kreis Pablo, ¿qué le pasa a Kiko? Él tiene un gato Rampiño Sí, que cueta mucho No, y le ha cogido Con ahora Con ahora Sí Sí, parece mucho al gato Y me enseñó A cubrirme Los finales del pecho Guau Qué susto Porque a mí se me marca mucho ¿No? Con tapey Ah Mira, ponte este tapey Doble cara Claro, claro Sí, es que Manolo Es mario lento Claro, celebro Yo soy pronunciado Me gustaría Escuche ya que aquí Bueno, Manolo Decepcionado No, no dijiste la verdad No me estaba esperando Que le dice la verdad a usted Sufre de eso la vida entera No, en el único que tú puedes confiar Tú sabes quién es Claro Claro En el único Todos necesitamos un minuto de desahogo Y levantar la mano derecha Momento de honestidad Aquí entre tú y yo Nuestra misión es darle poder a los amigos Radio Escucha Yo confieso El confesionario mañanero Parejas que han querido cambiarte Hello Bueno, mi esposo Yo antes de conocerlo no bebía Empecé a Aprendí a beber con él Ahora él quiere que yo deje la bebida Y he tratado pero no puedo Venga, venga ¿Qué usted bebe? Bueno, depende Depende el coro con el que te Si me está me viendo brugal Bebo brugal Si llevo cerveza Ya Pero yo he tratado también De que me deje de ser infiel Y él no he podido Cada quien con su batalla En forma tendrás de beber primero Claro Parejas que te han querido cambiar Hello Dale, brother Mira, ella quería que yo dejara mi trabajo Porque lo que yo hago le causa la cosa Y me puso los hijos de trabajo Y ella, yo la dejé a ella Claro Yo tuve una que me dijo Yo en el pic animando en presidente En el pic Ganándote la paca De trabajar de miércoles a domingo Toda la semana Una locura Esos trabajos encolmados No son buenos No van consigo Ay, yo me acuerdo de eso Yo te recuerdo Yo le dije Sí, pero son buenos para ¿Y por qué te lo dijiste así? No, no fue ella Yo me acuerdo que eso Conmigo era que él lloraba No llegaba a llorar Pero sí me desahogaba Ah, te tiran al medio Pero es que ya sabe demasiado de mí Hello Gracias, abuelo Gracias, abuelo Ya Buen día Dale Yo tenía una abuelita por ahí Que ella no quería que yo me diera violín No, mía, ay, aqueroso Espérate Fratero 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 Hello Dale ¿Sabes? Que son de los argentinos Como eras tú antes Y me invitaron a una discoteca Boli Sin querer Allá me encontré yo Con la mujer de mi vida Que ahora Adivina por qué ¿Por qué? Tuve que hacer Adiós Boli El demonio El demonio Anda El demonio anda En el mundo Sí Estamos en el patio Estamos ahí Comenzamos a beber Se fue la evangélica del demonio Y aquí tengo yo 31 años Residencia y ciudadanía Y tu papele, mi amor El demonio Y puede volver a la fe Y puede volver a la fe Esa es la ventaja Hello Parejas que te han querido cambiar Mañanero Dale Y vos Saludos desde el clima Mi amor A los honrarí Tenemos que hablar Bienvenida a las páginas A las 10 años Óyeme La que era mi esposa ¿Sabes qué? Ahora mismo en Instagram Tuve muchos memes Ahí en la página Llamamos al oficial Y Estas tanto obras Yo subo todo Aguanta Pues la joven me dice Que yo estoy viejo Por acá saliendo Tus memes así Que mi tío Se van a ofender Que son cristianos Voy por 7 familiares Gotiados Y contando Tú sabes que Hablando de la evangélica Yo ahora me acordé De un momento En el que sí Quise cambiar un novio Yo terminé con él Él para que yo volviera Con él Habló hasta con mi pastora Cuando decía Yo estaba mucho en la iglesia ¿Con cuál era tu pastora? Lucy Cosme En ese momento En ese momento Lucy Cosme Esa hora VIP No y mira Yo te voy a decir una cosa Fue una cosa muy rara Bueno la llamó Ella habló conmigo Ahí las peticiones son express ¿Cómo? Sí José Un día con Lucy Cosme Claro Calma Mira y después Y nada Él habló con ella Ella habló conmigo Me dijo Dale la oportunidad Que se o que Bueno le di la oportunidad Él me prometió Que vaya a la iglesia conmigo Todo que se o que se o cuanto Llegó el primer día del servicio El domingo Ajá El primero Mi amor Me estoy cambiando Ya tú sabes Estoy haciendo la comida Para que no vayamos Y eso toda la semana Que hay que ir Y yo pero ateo del diablo Tú quieres llevar A la alma mía Te lo de las peticiones son express Te lo de las peticiones son expiénd palpades Te lo de las peticiones son express Y eso te lo de las peticiones son express